Más adelante, cinco personas mueren en un nuevo accidente de tránsito en la vía Santo Domingo-Quevedo. Les contaremos qué habría provocado el percance. Presidente Lenín Moreno dirige su primer gabinete ampliado en Zangolquí. El jefe de estado afirmó que la aceptación de su gobierno creció en unos 18 puntos. Rector de la Universidad de Guayaquil pide disculpas por video en el que aparece en una fiesta con bailarinas y que se viralizó en redes sociales. Dramático testimonio de sobreviviente de naufragio de embarcación provocado por una ballena frente a las costas de Salinas. Uno de los pescadores continúa desaparecido. En lo internacional, al menos cuatro desaparecidos tras dramático incendio en edificio en Perú. Así empieza la noticia, emisión estelar. Conozca el dramático testimonio de uno de los sobrevivientes del naufragio de una embarcación provocado por una ballena frente a las costas de Salinas. Se los contamos al volver. Detienen a un sujeto por tenencia ilegal de armas durante un allanamiento en el Guasmo Norte. Entérese qué tipos de armamento militar tenía en su poder. Amigos de todo el país, buenas noches y bienvenidos a su informativo a la noticia de emisión estelar. Iniciamos. Cinco personas murieron y alrededor de 20 resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en Santo Domingo de los Sáchilas, luego que un auto y un bus chocaron en el kilómetro 33 de la vía Santo Domingo-Quevedo. Las autoridades investigan las causas de esta nueva tragedia vial. La muerte llegó nuevamente sobre ruedas a la provincia de Sáchila. En el kilómetro 33 de la vía Santo Domingo-Quevedo, un auto y un bus de transporte interprovincial colisionaron. Posteriormente el bus se volcó, provocando la muerte de cinco personas y más de una veintena de heridos. En el momento que nos indican que hay un accidente, como un bus o lo que sea, ya nos imaginamos las consecuencias que pueden haber. Son multivíctimas que pueden haber. Nosotros acudimos al lugar para prestar la ayuda correspondiente a cuando nosotros nos debemos. Algunas personas estaban saliendo por sus propios medios y otros hubo la necesidad de ayudarlos a salir para proceder a darles la atención prehospitalaria. El bus salió a las tres y media de la mañana desde Quito con destino a Guayaquil. La mayoría de los pasajeros dormían cuando comenzó la pesadilla. El golpe y después vi la gente debajo mío y que rompieron para poder sacar las cosas, o sea, para poder salir nosotros. Y no, cuando me di cuenta fue un golpe muy fuerte y no sé cuántas vueltas dio el bus, como dos o tres. Buscando salvar vidas. Un señor fue el que me ayudó a mí, un señor que estaba al lado mío, él fue el que nos cubrió y le cubrió a mí. ¿Qué edad tiene su bebé? Mañana cumple tres años. Y ayudé a sacar a una señora que pues estaba ahí un poco grave y ayudé a acompañar al NIGA, un man de Venezuela ahí que estaba ahí, pero no, los que estábamos bien ayudamos. Además de rescatar los cadáveres. Hicimos levantamiento de cadáver, encontramos con personas con desmendimiento de sus partes, de diferentes partes de su cuerpo. Dos hombres y dos mujeres fallecieron en el lugar de los hechos, algunos bajo el pesado bus. Y una tercera mujer dejó de existir al llegar a la casa de salud. El paciente lamentablemente falleció durante el transporte. ¿Es mujer? Es una paciente joven, aproximadamente unos 22 a 25 años, femenina. Elementos de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito de la CTE investigan las causas de este accidente, que enluta a varias familias del país. Desde Santo Domingo de los Sáchilas, informó Gisela Moreira. Tres personas resultaron heridas producto de un choque entre un auto y un camión en la vía La Primavera al norte de Machala, capital de la provincia de El Oro. De momento se investigan las causas del accidente. Un trágico accidente se produjo en la vía Primavera al norte de Machala. En este video aficionado se puede observar la magnitud del incidente, que dejó como resultado tres personas heridas. Aparentemente un choque frontal entre el vehículo Suzuki Gran Vitara con el vehículo camión que se encuentra en la parte derecha. La desesperación se apoderó de los transeúntes, quienes intentaron ayudar al chofer del Gran Vitara. Sin embargo, no pudieron hacer nada. Las piernas del infortunado se encontraban atrapadas entre los fierros retorcidos. Elementos del cuerpo de bomberos realizaron extracción del herido utilizando herramientas hidráulicas. El señor ahí miraba el que maneja el carrito azul y yo le decía a la gente, ¿por qué lo alcemos? Porque se estaba ahogando en sangre, estando por la boca y por la nariz que le bajaba la sangre. Procedimos a hacer la extracción de la persona o extricación de la persona. Atrapada, teniendo una persona de sexo masculino que fue trasladada hacia el hospital. De acuerdo a las primeras indagaciones, el conductor del vehículo azul que circulaba con dirección la Iberia Machala habría invadido el carril contrario, chocando frontalmente con el camión que llevaba un cargamento de cebollas. Por esquivar los huecos en un vehículo de los dos hizo una maniobra, el cual se ocasionó el accidente. El conductor del camión y el acompañante del chofer del auto también resultaron heridos y fueron llevados hasta una casa de salud. Mientras que los automotores los trasladaron hasta los patios de retención vehicular para las pericias de ley. Desde Machala, informó Karina Valdivieso. Dos personas fallecieron luego que la motocicleta en la que se movilizaban fue impactada por un bus de transporte público, esto en la comuna Montañita de la provincia de Santa Elena. Según testigos del pesado vehículo, por evitar chocar contra un taxi, invadió el carril contrario y chocó de frente con la moto. Un lamentable accidente de tránsito cobró la vida de dos personas que viajaban en una motocicleta. El percance ocurrió a las 11 horas aproximadamente de este día viernes en la comuna Montañita. Un bus de transporte público impactó al pequeño vehículo aparatosamente. Bueno, hasta el momento estamos recabando la información, lo que sabemos que venía en el sentido desde Olón hacia Montañita, el micro, y la motocicleta aparentemente iba en el sentido Montañita, sin Montañita hacia Olón. Entonces estamos haciendo ahorita el levantamiento plenimétrico de la información para en lo posterior dar conocimiento a los competidores. El taxi frenó, como que frenó un poco. A lo que frena el taxi siempre prende la luz de atrás. Entonces el micro ya no, 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 a la velocidad que venían, ya no, 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 no pudo frenar casi. Entonces lo que, para no dicen sí, atrás del taxi se desvió acá. Entonces como ellos venían, salieron así y venían ya, cogieron la recta para ir para Olón, entonces los impactaron de frente. Uno de los ocupantes de la motocicleta quedó tirado en la calzada sin vida, mientras que su acompañante fue trasladado con signos vitales hasta el hospital básico de Manglar Alto, pero debido a la gravedad de las lesiones, falleció a los pocos minutos. Y otra persona fue trasladada al hospital de Manglar Alto, en el cual ya hace pocos minutos acaba de fallecer. La esposa del fallecido manifestó que su cónyuge tenía 10 minutos de haber salido a comprar para preparar el almuerzo, cuando de pronto escucharon el estruendo. Cuando ellos habían salido a comprar la comida para hacer el almuerzo, y ellos salen, mi papá le escuchaba un golpe y salimos corriendo, como la casa queda cerquita donde pasó el accidente. Y ahí nos dimos cuenta de la moto, y yo buscaba a mi esposo porque él no lo veía. Y estaba por los montes tirado, y mi hermano estaba tirado ahí en esa carretera. Personal de la OIAT realizaron las diligencias de ley y trasladaron los cadáveres hasta la morgue del cantón para que se les realice la necropsia de rigor. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Un menor de dos años de edad murió al ser arrollado en Manta, provincia de Manaví. Según testigos, el vehículo involucrado brindaba el servicio de transporte escolar a otros dos menores de la familia del niño fallecido. Desconsolados, así están los familiares de un niño de dos años de edad que murió luego de ser atropellado en Manta. El menor fue impactado con la parte posterior de un vehículo que daba marcha atrás después de hacer el transporte a otros menores de la familia. Abajo estaba comiendo, y no en qué momento él salió corriendo y se fue. Supuestamente que se le cayó la diadema, la diadema de la hermanita ya ha tratado de pañarla, y la doctora licenciada me lo atropelló a mí. El menor fue llevado en el mismo vehículo hasta el hospital Rodríguez Zambrano de Manta, donde los galenos solo comprobaron su deceso. Dice mi hermana que ella, la directora por allá, llamó al esposo y ella se quedó no sé dónde, y que fue al hospital. No al hospital, porque es que la dejaron en la esquina. La fiscalía investiga las circunstancias en las que ocurrió la muerte. Por este hecho, aún no hay personas detenidas. Presuntamente presenta trauma cranioencefálico, lo cual habría provocado su muerte. Su familia es de escasos recursos económicos. Yerivek M. era el menor de cinco hermanos. Su progenitor es madre soltera, por lo que pide ayuda para poder enterrar a su bebé. Yo soy del campo y no tengo dinero para enterrar a mi hijo, ni para pagar el carro, para que me lo transporte para ella, para llevar a enterrar a mi hijo a mi pueblo. Si desea colaborar, puede comunicarse a los teléfonos 0988267583 o al 0979839354. Con cámaras Eduardo García desde Manta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. El rector de la Universidad de Guayaquil, Galo Salcedo, se pronunció respecto al video que se viralizó en las redes sociales y en el que aparece una fiesta con bailarinas. Rechazó las críticas y señaló que en el evento fue un acto social privado al que fue invitado por el Día del Padre. No obstante, pidió disculpas. Rodeado de grupos de estudiantes, profesores y trabajadores que lo respaldan, Galo Salcedo, rector de la Universidad de Guayaquil, se pronunció sobre el video subido a las redes sociales en el que se lo observa en una celebración con bailarinas. No como rector, enfatizo, no como rector, por lo que considero no haber cometido ningún acto reprochable. Les pregunto, compañeros y compañeras, el bailar, el celebrar, el divertirse entre amigos, ¿es acaso un acto reprochable? En días pasados, el secretario de la CNSID pidió una investigación y calificó estos actos como inadecuados. Pero aquí, Salcedo explicó que se trató de un acto social privado por el Día del Padre al que fue invitado. Y si en algún momento la dama aquí presente, o cualquiera de ustedes, se sintieron ofendidos con mi comportamiento, les pido mis sinceras, muy sentidas disculpas, porque no fue mi intención en ningún momento. El apoyo total al señor rector. Estamos en contra y rechazamos esos videos que han subido de una forma malintencionada. En mi opinión personal, uno debería ser sancionado cuando hay corrupción, cuando hay violación de los derechos estudiantiles, cuando se dedica a no ayudar a los estudiantes. Aquí el rector se ha caracterizado por ser pionero en la innovación estudiantil. Esta postura de respaldo es rechazada por el presidente de la asociación de docentes de la universidad, pues él dice que lo que está en juego aquí no es la vida privada de Galo Salcedo, sino su investidura como autoridad. Aquí se juega no la persona de Galo Salcedo, es la imagen del rector y la imagen de la universidad. Y es más grave cuando existe uno de los actos dentro de la universidad. Eso no lo puede. Yo lo emplazo a Galo Salcedo y emplazo a Enrique Santos. A que nieguen que el uno de los actos del festival con las garotas fue dentro de la universidad. Un acto fue dentro de la universidad, compañero. Por ello cree que sí son necesarias las investigaciones pertinentes. Nosotros en este momento hemos tenido ya contactos incluso con asambleístas de la Comisión de Educación. Y esto debe ser investigado y si tiene que ser sancionado debe sancionarse, sea quien sea. Informó Marcela Maquilón. De regreso con más información, amigos. Aún no había expirado la madrugada cuando elementos de la Subdirección de Investigaciones de Delitos contra la Propiedad Ya sabían lo que se camuflaba celosamente entre los enseres de esta vivienda. Se encontró armas de fuego de grueso calibre. Estamos hablando de un fusil y de una pistola 9 milímetros. Asimismo vamos a seguir con las investigaciones. Su dueño, José Eduardo J.S., de 27 años de edad, con un antecedente por tenencia ilegal de armas. El operativo alteró el amanecer de los habitantes de la cooperativa Luchar y Vencer del Guasmo Norte. Encontraron también dos alimentadoras. Treinta cartuchos 5.56 sin percutir. Y dos cartuchos 9 milímetros en las mismas condiciones. Los fusiles son de uso exclusivo militar. Es una arma de largo alcance, la cual está siendo analizada si en este caso pertenece a algunas fuerzas armadas de alguna, en este caso, nacionales o en este caso, extranjeras. Ahora las investigaciones se han enfilado en la determinación del uso del armamento. A juzgar. Dentro de la hipótesis que manejamos es que estas armas eran alquiladas, asimismo eran utilizadas por organizaciones delictivas, las cuales estaban dedicadas a cometer como asalto y robo a unidades económicas, entidades financieras. Cerca del mismo lugar, hace dos días, detuvieron a Ana María A.B., de 20 años de edad. Llevaba dos armas de fuego, 28 municiones y 20 dólares en su cartera. ¿Alguna presunción de que estén vinculados ambos casos? Está en estudios, en investigaciones, para llegar a establecer si que tendrían algún nexo estas dos personas, en este caso, bajo el mismo delito, ¿no?, que tenésse porte de armas. Otro golpe liderado por la unidad especializada CITROVAC, a cargo del mayor Jofre Estrada, dice que no piensan darle tregua alguna a la amenaza delictiva. La policía nacional antinarcóticos presentó los resultados del operativo denominado Intervención Sur, llevado a cabo en las provincias del Guayas y Santa Elena, en el que se desarticuló una presunta banda de narcotraficantes. Dieciséis personas fueron detenidas. La investigación duró más de seis meses y el resultado fue la desarticulación de una gran red de narcotráfico que operaba en las provincias de Santa Elena y Guayas. Los allanamientos se realizaron en los cantones Daule, Yaguachi, Durán y Guayaquil. En total, dieciséis personas fueron detenidas y la mayor parte de sus integrantes pertenecen a una misma familia, algunos con antecedentes penales. Jorge N., Félix N., Luis Enrique N., que tiene detenciones, como por ejemplo, tentativa de asesinato en el dos mil diez, tenencia de armas autorizadas en el dos mil once, tráfico de drogas en el dos mil catorce. El operativo fue ejecutado por la Unidad contra el Tráfico Interno en coordinación con la Fiscalía. Entre las evidencias, los agentes encontraron más de treinta mil gramos de droga entre cocaína y heroína, dando un total de cuatrocientas cincuenta mil dosis que iban a ser comercializadas en los cantones antes señalados. En el caso de Guayaquil, se identificaron los sectores Guayacanes, Los Esteros, La Fragata, Las Malvinas, Floresta y Portete. El director nacional antinarcóticos detalla el modus operandi de esta banda. Armaban las cápsulas de heroína en pequeños dedos que costaban ochenta dólares, vendían a ochenta dólares a los ciudadanos, las cápsulas de heroína. Pero utilizaban menores de edad, es decir, los coches de niños, aparentemente una mamá con un niño, iban vendiendo la droga y empaquetaban en paquetes de regalo, para que no se han visto. Esa era la forma de operar. Según las investigaciones, el alcaloide llegó procedente de Colombia. En lo que va del año, más de cuarenta y siete toneladas de drogas se han decomisado en todo el país, tanto para el tráfico interno como internacional. Esto equivale a más de mil millones de dólares, informó Luxiola Salazar. El presidente de la República, Lenín Moreno, aseguró que el nivel de aceptación del gobierno nacional se ha incrementado. En el gabinete ampliado desarrollado en Sangolquí, se anunció que en los próximos días se firmará el decreto de austeridad. Se trata del primer gabinete ampliado, en donde se sacó una radiografía. A los treinta primeros días de gestión del actual gobierno, el presidente Lenín Moreno los calificó como positivos, especialmente la última semana, en respuesta a la instalación del diálogo nacional. Los días han sido bastante agitados, bastante agitados como que de un cincuenta y uno por ciento, cincuenta y dos por ciento que teníamos de aceptación, hemos subido a casi el setenta por ciento de aceptación. O sea que han sido agitados de forma positiva. Es nuestro espíritu y lo hemos comunicado a ustedes, el hecho de que no se haga absolutamente nada para las personas, nada para las instituciones, sin que previamente se consulte a las personas y a las instituciones o a las localidades. Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas, centró su explicación en la estrategia de austeridad. Manifestó que como parte de la planificación económica, se pretende reducir la brecha fiscal. Se ha establecido un techo para el programa anual de inversiones de cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro millones de dólares. Al respecto, en los próximos días, el primer mandatario firmará el decreto de austeridad para optimizar el uso de recursos públicos. Tenemos los proyectos hidroeléctricos, tenemos la red vial, puertos y aeropuertos, y es ahí precisamente donde se inyectaron muchos recursos de la caja fiscal que ya no se necesita más, por lo menos durante un buen tiempo, y más bien la orientación que se va a dar al uso de los recursos fiscales es a echar a andar toda esa maquinaria que está construida para empezar a generar producción. También el gobierno nacional trabaja en la proforma presupuestaria del dos mil diecisiete, que prevé estará lista la segunda semana de julio para ser remitida a la Asamblea Nacional, ya que deberá estar aprobada hasta agosto. Como conocen muy bien, estamos en presupuesto prorrogado dado el cambio de gobierno. No está previsto en lo que queda del año la realización de nuevas emisiones de títulos a nivel internacional. Otro de los temas abordados en el gabinete fue el Plan Nacional de Desarrollo. Los recursos dentro del techo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas se priorizarán para lograr las intervenciones emblemáticas, las propuestas de campaña que ha establecido el presidente Lenín Moreno. Informó Héctor Romero. Continúa la búsqueda del pescador desaparecido en Salinas, provincia de Santa Elena, luego que la embarcación en la que navegaba junto a otras personas naufragó tras ser impactada por una ballena, provocando la muerte de una persona. Uno de los sobrevivientes narra lo sucedido. En el sector 6 de junio de la parroquia José Luis Tamayo, en el Cantón Salinas, están siendo velados los restos de la persona que falleció. Cuando una ballena impactó la embarcación en la que navegaban cinco pescadores, uno de los sobrevivientes contó los momentos que vivieron en Altamar la tarde del jueves. Sí, ya retornamos, ya estábamos a cinco millas de la puntilla, ya estábamos llegando, ya cuando nos sorprendió una ballena, apareció de abajo, a todos nos sacó a volar, la lancha se elevó y antes no se hundió la embarcación. Y la persona que falleció, mi hermano, él estaba con chaqueta de agua, estaba más equipado, y eso es lo que nos interrumpió, nadar más rápido. Cuando ellos se sorprendieron fue que la embarcación se levantó sola y todos cayeron al agua, todos al agua, y en ese entonces la lancha no se apagó nunca el motor porque venían corriendo, quedó girando, entonces todos ellos estaban nadando, y no podían embarcarse con el riesgo de que el motor le vaya a hacer daño. Familiares lamentan lo ocurrido. La madre de uno de los sobrevivientes agradece a Dios por la vida de su hijo. Mi hijo también andaba en una embarcación, ya mi hijo llegó con la última también. Allí misma, la misma embarcación. Sí, en la misma embarcación, en lanchas que han adentrado, que ian ya para afuera. Eso es lo que lo han rescatado. En horas de la mañana, el cuerpo sin vida de Juan Carlos Balón, de 38 años, fue llevado hasta la morgue del cantón para que se le realice la autopsia de ley. Entonces se va a hacer la autopsia, por eso se llevaron el cuerpo, para poder obtener los documentos pertinentes que nos acrediten para el certificado de fusión. Hasta el cierre de esta edición, la familia de Jonathan González, de 18 años, con la ayuda de la Capitanía del Puerto de Salinas, continuaban con la búsqueda de su ser querido. Ellos mantienen la esperanza de que aún se lo pueda encontrar con vida. Muy tristes esperando respuestas, porque comunicándonos, pero no lo encuentran. Lo han buscado todo por ahí y no encuentran. Pero nosotros todavía tenemos una esperanza de que él regrese. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Bajo pronóstico reservado, permanece la mujer que recibió varios impactos de devala cuando dos presuntos antisociales ingresaron para asaltar en la despensa de su propiedad, situada en la ciudadela Sauces 6, al norte de Guayaquil. Fueron cuatro impactos los que recibió la fémina de 40 años. Su conviviente detalló el tipo de pronóstico que recibió por parte del médico que la atiende. Hay poca esperanza. Y me dijo que esperar hasta las 11, a las 11 me va a dar otro resultado para ver cómo evaluaciones de dos horas que faltan. El hecho se registró la noche del jueves. Ella se encontraba en su negocio, situado en la ciudadela Sauces 6. De pronto, llegaron dos tipos en moto quienes inmediatamente procedieron a robar, apuntándola con un arma de fuego. En la avenida Jaime Roldós, en la despensa JL, dos ciudadanos intentaron arrebatarle el dinero, producto de la venta de esa despensa. Y producto de esto realizaron cuatro disparos, según los que tenemos entendido. Agentes policiales aseguran que el robo aparentemente no logró concretarse, producto de la alerta que se generó tras los disparos. No, tenemos conocimiento que no tenemos robo. No, no solamente hubo el hecho lamentable. Eso es lo que tenemos conocimiento. Es por eso que no quisiera adelantar más, porque como le dije yo, necesito que la comunidad de inteligencia continúe con este proceso. En la zona piden mayor seguridad, porque aseguran ser revisitados constantemente por la delincuencia. Justo aquel día del percance, en horas de la mañana, a pocos metros del sitio de los hechos, se detuvo a tres presuntos antisociales que rondaban la ciudadela a bordo de un auto. Estamos preocupados, primeramente, porque se ha incrementado bastante lo que es la delincuencia, y necesitamos seguridad. Y estamos muy tristes con lo que ha pasado, porque además tiene cuatro niños y una niña de siete meses. Informó José Morales. De regreso con más información, amigos. El Tingo es uno de los lugares más concurridos de la parroquia Alangasí, en las afueras de Quito. Es muy famoso el hornado que las familias del sector ofrece a los turistas, quienes además pueden disfrutar de sus balnearios de aguas termales o visitar el Parque Central y la iglesia. El Tingo es uno de los lugares más concurridos de la parroquia Alangasí, en las afueras de la parroquia Alangasí, en las afueras de la parroquia Alangasí. El Tingo es uno de los lugares más concurridos de la parroquia Alangasí. El Tingo es uno de los barrios más representativos de Quito. Pertenece a la parroquia Alangasí, y su principal atractivo es el balneario de aguas termales, que tiene una extensión de dos hectáreas. El balneario cuenta con toboganes, piscinas y centros de tratamiento de enfermedades reumáticas. Las bondades del agua de origen volcánico hacen que este balneario sea un lugar muy popular para turistas nacionales y extranjeros que buscan curar sus enfermedades en estas aguas. Pero el Tingo también es un barrio lleno de historia, cultura, gastronomía y tradiciones. El historiador Mario Pilaquinga nos cuenta de los orígenes de este barrio y cómo se consolidó en uno de los más representativos de Quito. Tenemos conocimiento que el Cerro Hílalo fue habitado por la cultura inga hace 10.000 años. Entonces ellos habitaron en hordas, eran grandes cazadores. Y obviamente que aquí en el Cerro Hílalo se descubrieron algunas piedras de basalto y de obsidiana. Por esa razón, pues el historiador Eduardo Almeida Reyes, en sus libros Prehistoria del Ecuador, pues ahí nos nombra a la población del Tingo. No como el Tingo, sino simplemente como gente que habitaba aquí. Luego ya en el periodo preincario, pues aquí era un sitio depositario de aguas termales, en donde venía el cacique Atahualpa con sus concubinas a bañarse, en donde es el Carrizal, en donde era prácticamente la vertiente de la piscina. ¿Y por qué le llamaron el Tingo? Bueno, existen dos versiones. La primera que en la antigüedad había un gran cacique denominado, llamado Timbus. Es el cacique, pues inclusive se cree que peleó junto a Rumiñahui y sus terratenientes en defensa de los tesoros del reino de Quito. Y la otra versión que Timbu dicen que posiblemente se denomina Puerta del Cerro. Así nos despedimos. Un buen fin de semana para todos. Enseguida copa. Buenas noches.